Muebles Troncoso difundió en sus redes sociales las condolencias por la muerte del presentador y actor Javier López Chabelo. Incluso modificó su imagen en las redes sociales después de darse a conocer esta triste noticia. La empresa dijo lo siguiente, la gran amistad y cariño que por años mantuvo Muebles Troncoso con el señor Javier López nos deja grandes recuerdos entrañables. Esta marca fue una de las principales patrocinadoras del programa En Familia con Chabelo y fue renombrada tras la muerte, tras este suceso trágico del reconocido actor.